Música Y seguimos en este cubrimiento especial de las 36 horas con Manolo que está recogiendo todas las calles de Cartagena Hoy estamos en el barrio de Petare, donde le está con la comunidad compartiendo todo lo que tiene que ver sobre su programa de gobierno Vamos un momento y buscamos a Manolo Para que el pueblo se disfrute, yo voy a cantar un tema, se acabaron los problemas y ha llegado Manolo Bueno y en este recorrido nos encontramos con la señora Marta Fuente, que nos va a decir qué le parece de la avenida de Manolo aquí a su barrio Dona Marta, qué le parece de la avenida de Manolo aquí a su barrio Espectacular, este es el segundo a Campo Elías, primero fue Campo y fue ahora el segundo él Hay que apoyar a Manolo Duque porque es el único candidato que entre sí se mete en todos los barrios de Cartagena A apoyar toda la comunidad y ayudar a toda la comunidad que existe en el barrio de Cartagena ¿Por qué vas a votar por Manolo Duque este 25 de octubre? Voy a votar por Manolo Duque a conciencia, de corazón, porque se merece mi voto Le voy a hacer la segunda al difunto Campo y va el segundo Manolo Duque para Cartagena Bueno y estamos ahora ya nueve horas Manolo, nueve horas de esta jornada de 36 horas con primero a la gente ¿Cómo te sientes? No, estamos enteros, la verdad que cuando tú ves el ánimo de la gente, cuando te estás diciendo Manolo estamos ganando Tú no te cansas, tú vas a echar para adelante hoy, la verdad que llevamos apenas nueve horas Pero estamos enteros, sabemos que a pesar del calor tenemos que trabajar y trabajar Y entre más conozcan a Manolo Duque, más la gente está dispuesta a ganar la alcaldía de Cartagena Manolo Vicente, ¿qué tienes para este sector de petares? Bueno, este sector de petares lo conocemos perfectamente Aquí el problema es de los jóvenes en riesgo, yo creo que es el principal problema de seguridad La gente se siente atemorizada, gente, los muchachos del mismo sector que no han tenido oportunidad Nosotros queremos darle una oportunidad y queremos cambiar esa situación ¿A dónde vamos ahora? Hospital Universitario Bueno, seguimos aquí en este recorrido, nos vamos al Hospital Universitario Y ya regresamos aquí en estas 36 horas con Manolo Duque Hospital Universitario Hospital Universitario